Si hablamos de Sant Antoni, hablamos de fiesta. Y si hablamos de fiesta, hablamos de turística porque es esta localidad que siempre está en medio de todas las comarcas y en medio de todas las fiestas. Y para hablar de la fiesta de Sant Antoni a turística, tenemos con nosotros el alcalde de la localidad. Eugenio, Eugenio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Bueno, que como no, turística siempre está de fiesta en fiesta. Hablamos de las fiestas de la estirulación, venimos del Nadal, estamos pendientes de las fiestas de Falles de San Vicente, pero tenemos que pasar por las fiestas de Sant Antoni, que son muy importantes en la vuestra localidad, ¿no? Sí, son las primeras fiestas de l'an, que vienen ahora en el mes de gener, y la verdad es que allí en el pueblo n'hi ha mucha afición. Es un pueblo rural, donde los animales son una parte importante de la población, de todo el contexto del pueblo. Y ahora, en la festividad de Sant Antoni, se aproveita para atraerlos al carrer y es el día de los animales. Bueno, gossets, y de todo tipo, ¿no?, de animales, ¿no? Sí, n'hi ha de todo tipo, mucha caballería, lo que n'hi ha allí también. También, bueno, el domenche que se hace el día de la cercavila y se dañan los rollejos bien ellos, se comienza por los colombaires, se salta la salta de los colom y se acaba por los caballos. Y entre el medio, pues, toda cantidad de animales, gatos, gossos, pardalets, infinita de todo tipo. Bueno, estamos viendo imágenes de internet, de cómo se pone el polo de goma a goma, la foguera, es decir, no falta de res en esta gran festa, ¿no? Sí, a més, la foguera es artesanal, diguem, porque la fa la brigada municipal y, bueno, porta a todo un itinerario, un protocol de feta toda de fusta, incluso la estructura de dins. Y la verdad es que todo el cap de semana, desde que comienza el divendres, se hace una entrada de pins, que son los que constituyen el corte de la foguera. Y después, el dissabte, pues, se hace la crema de la foguera y el domingo, la bendición de los animales, todo es muy artesanal y muy rural, muy de pueblo. Y yo, como venc hablando durante todo el programa con alcaldes, estas festas son gracias también a los vehículos, ¿no? A la colaboración de los vehículos y a la gente que viene, de los pueblos del costado, ¿no? A disfrutar de la festa, ¿no? Sí, esta festa, que es una festa parroquial, pero intervenen muchos elementos del pueblo, porque están las que son las mujeres, las arreplegadoras, que van arreplegando la voluntad por todo el pueblo, para hacer los rojos beneís, que son, se hacen ellas mismas, en un forz de la localidad, se dice la instalación, y ellas mismas son las que les hacen más de 3.000 rojos, que después se darán el domingo en la Cercavila, después de la misa de Sant Antoni. Porque, como siempre, turíst, no puede faltar la buena gastronomía y la buena mistela, ¿no, alcalde? Sí, efectivamente, se repartís mistela también en la crema de la foguera, y el domingo, pues, hacemos una paella chegán, que en colaboración de la caixa rural, para todos los vehículos y visitantes que quieran disfrutar de ese día después de la procesión de los animales y de la bendición, pues, se hace para ir a la dinar, se aproveita para ir a cualquier bar o restaurante del pueblo, y la verdad es que prácticamente todo el pueblo eche ese día al carrer a dinar. En definitiva, un cap de semana muy intenso, muy interesante para la economía local y para la gastronomía, ¿no? Porque hay muy buena gastronomía de turíst. Sí, allí en el pueblo, siempre que, bueno, ya lo he visto, siempre que hacemos alguna fiesta, pues, la verdad es que prácticamente abarca todo el cap de semana. Incluso ya estamos inmersos en lo que son las presentaciones de falles, que es un elemento afegido al cap de semana que viene. Claro que sí, porque ya estamos en falles, es decir, de Santa Antonia a Pascoa no deja la fiesta en el pueblo de turíst, porque las falles comencen en turíst. La fiesta de las falles es una de las fiestas que cada vez está agarrando más fuerza y está consolidada desde el calendario y fester, ¿no? Sí, que son cinco emisiones al pueblo y he dado las dates en las que se va, que son después del cap de sal de la calle de Valencia. ¿En guany cuántas son las falles a turíst? Sí, en guany son 27, 28 y 29, creo, después desde Valencia. Un poco de descans, que también está bien. Creo que ha dicho Xouse, Sant Josep, pues, a l'altre cap de semana, claro. No se puede aprovechar el mateix cap de semana, ya que dejar un poco de descansar y a l'altre cap de semana, pues, son las falles. Muy bien. Que, alcalde, ¿qué no podemos faltar este cap de semana a la fiesta de Santa Antonia? ¿Por qué tenemos que ir y qué no podemos perder? Pues, ya que vindré a conocer, principalmente, el nuestro pueblo, la nuestra fiesta, la fiesta de los animales, ya he dicho, turistas, un pueblo rural, un pueblo agrícola y, evidentemente, la figura de los animales, pues, está representada y es la suya festividad. La gente echa al carrer, enseñar a los animales y, como he dicho antes, pues, a hacer ese dinero el domingo, un dinero que se aprofita lo que es la paella llegando, pues, para echar y tener la fiesta de los animales. Muy bien, que, alcalde, que, enhorabuena, en este cap de semana no hay bous, ¿no? Pero en las otras festes bous siempre. Exactamente. Porque, tú dices, es como, sin ser el bous no hay a fiesta, ¿no? Vale, cualquier día, fiquéis bous en falles. De momento, encara no n'hi ha. Los bous los dejaron para abril y al mes de juny y lo que son festes de agosto. No, pero eso es verdad, ¿no? La tradición taurina está inmersa en el pueblo, ¿no? Que eso es buena de bromas. Sí, allí en el pueblo está muy inculcada, de muchos años. N'hi ha mucha afición a lo que son los bous, pero a los animales en general, porque también lo que es el caballo, porque lo que estábamos hablando antes, caballo de monta, pues, también n'hi ha mucha afición. Tiri y arrastre, también. Lo que han anomenado es colombaires, también, que aprofite para decir que en un año se va a celebrar el campeonat nacional de colombicultura en la localidad de Turís, al mes de maig. Gracias.